Ya estamos aquí de nuevo. Tenemos en el estudio a María Luz Moraleda, periodista de Deutsche Welle. María Luz, buenas tardes. ¿Cómo han amanecido las redes sociales con la noticia del Brexit? Bueno, imagina que la campaña ya de Brexit a favor o en contra ya era en las redes donde se llevaba totalmente polarizada y ahora todos los que amanecíamos en Europa veíamos que tras la sorpresa era la palabra que se repetía constantemente tanto por parte de políticos y usuarios y sobre todo tras la renuncia de Cameron recogemos ahora dos, digamos, statements de dos políticas británicas. Una de ellas, la de Emma McClarkin, que es del Partido Conservador en el Parlamento Europeo y que decía que realmente Cameron ha sido un líder respetado y no deberíamos olvidar que él ha dado, digamos, el derecho al pueblo de elegir. Sin embargo, una política de los laboristas totalmente se manifestaba en contra de esta opinión y decía que deja un país polarizado y totalmente dividido y que vaya legado. Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, era el primero que decía que han sido 40 años de ambigüedad entre la Unión Europea y Reino Unido y que ahora está todo claro pero que espera una buena negociación para la salida de este país. También las redes sociales han acogido los comentarios de los euroscépticos o incluso de Donald Trump. Donald Trump llega hoy, bueno, ha llegado ya a Escocia, donde recordemos que ha salido a favor, en contra del Brexit, la votación. Sin embargo, él se ha manifestado en Twitter y en Facebook totalmente a favor de este Brexit. Se alegra, dice que en un futuro, si él llega a ser presidente, se estrecharán aún más las relaciones porque por fin, según él, el Reino Unido tiene la soberanía de todas sus políticas. Y sin duda los euroscépticos, como hablábamos, realmente desde Holanda, desde Francia, Marie Le Pen, desde Alemania, teníamos este efecto dominó de querer un referéndum en toda Europa. Muchas gracias, María Luz Moralera, por traernos las reacciones en Twitter y en las redes sociales de este Brexit. Gracias. Gracias.